Lo que nosotros esperamos es que nos vamos a poner de acuerdo por el cantón de Pérez Celedón, porque Pérez Celedón necesita que tomemos acuerdos, que lleguemos a consensos, que trabajemos en función de una proyección que no se ha dado completamente, tampoco es que no se haya hecho nada, sino que necesitamos avanzar más y que los acuerdos que logremos en el Consejo Municipal van a ayudar a la Administración Municipal a hacer mejor el trabajo. En eso estamos clarísimos, necesitamos dejar de discutir mucho y tomar más acuerdos que ayuden al progreso del cantón, esa es básicamente la posición de nosotros. Igual, hablarnos con los compañeros, ya somos nueve compañeros, estamos en los regidores, entonces es hora de consensuar, de hablarnos todos, yo les decía a sus compañeros ahorita que estamos ahí, ojalá nos hubiéramos recibido nueve antes de que empecemos el primero de mayo y tomamos decisiones juntas, es lo que queremos para el cantón. Si estuvimos en los cantones, en los distritos, hablando de que teníamos que trabajar juntos, entonces hoy en día no puedo llegar a vivir, yo creo que es hora de empezar a hacer las cosas bien y una de esas es haciendo un solo bloque de trabajo, que es para el cantón, y estamos en eso, yo creo que ya estamos electos y esperemos en Dios hacer una buena labor en estos cuatro años que nos quedan por delante. Empieza un proceso de negociación, pero yo espero realmente que sea rápido, que sea rápido y transparente, es decir, donde todos los que quedamos electos traemos proyectos y de fijo que las negociaciones que son normales, que el pueblo tiene que entender eso, las negociaciones son normales, uno tiene proyectos que quiere desarrollar y que le propuso al cantón, entonces ahí entran las negociaciones, pero esperemos que todos los regidores, todos los partidos que tengan sus proyectos sean escuchados por el nuevo alcalde. De cara a lo que les espera a partir del próximo primero de mayo, algunos regidores electos se apersonan al Complejo Cultural en Pérez de León para empaparse más del desarrollo a las sesiones. También están estudiando el Código Municipal para tener más información y contar con más conocimientos a la hora de sentarse en las curules. Precisamente en la sesión posterior a las elecciones, CCN Subnoticias observó a varios regidores electos como Milna Muñoz y Antonio Mora, también Rafael Herrera y Luis Enrique Brenes. Los regidores electos están convencidos de que tienen que trabajar en equipo para buscar el desarrollo del cantón. Están conscientes de que tienen que apoyar al alcalde electo, Jeffrey Montoya, y dejar de lado los berrinches que se dan cada martes. Que definitivamente se acabe la politiquería y que de fijo las propuestas del candidato que quedó electo se llegue a concretar y para eso se requiere el consejo, el consejo apoyando y ahí tendríamos, nosotros tendría, contaría con un apoyo nuestro para el desarrollo del cantón. O sea, es realmente hablarnos los nueve y tener claro, o sea, todos tenemos claro que vamos a apoyar al Jeffrey. O sea, Jeffrey es nuestro alcalde y vamos a apoyarlo a él en buen sentido de la palabra, porque vamos a hacer que Jeffrey haga cumplir lo que dijo en su plan de trabajo, ¿verdad? Y eso se hace con un equipo de trabajo, no se puede hacer en forma individual. Entonces, tengo claro que tenemos que apoyarlo siempre para las cosas buenas y si vemos algo raro, entonces vamos a tener que sentarlo y hablarlo con él, ¿verdad? Pero de principio mi posición es, estamos con él, vamos a apoyarlo, porque lo que queremos es que el cantón surja, esa es nuestra posición. En el consejo hay algunos que continúan, como por ejemplo Rafael Herrera, quien actualmente es regidor suplente, y Enrique Brenes, actual síndico del distrito de Daniel Flores. La experiencia en el desarrollo comunal no es nueva, nosotros aprendimos de nuestros padres, lo hemos ejercido durante toda la juventud y ahora un poco en la etapa de madurez, así es que la experiencia en desarrollo comunal no es nueva, tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de tener a cargo el consejo distrito de Daniel Flores, ha sido una experiencia maravillosa. El consejo distrito de Daniel Flores no solo ha sido mi responsabilidad, ha sido un trabajo en conjunto con los demás compañeros concejales, de manera que a partir de esa experiencia, junto con las asociaciones de desarrollo, me parece hemos hecho un trabajo a conciencia. El próximo Consejo Municipal de Pérez de León estará conformado por cinco diferentes partidos políticos. Por la población del cantón corresponden a nueve regidores propietarios y nueve regidores suplentes. Tras los votos obtenidos, el Partido Unidad Social Cristiana tendrá tres regidores propietarios, quienes son Gerardo Godínez, Carmen Moya y Hans Cruz. El Partido Liberación Nacional también tendrá tres regidores, Luis Enrique Brenes, Milna Muñoz y Rafael Ángel Calderón. Tres partidos lograron un regidor, se trata de Acción Ciudadana, que sería Antonio Mora, Restauración Nacional, Juan Rafael Herrera y Nueva Generación, Enrique Fallas.